Buenos días, miércoles 15 de febrero del 2023. El presidente de Bolivia a través de sus redes sociales manifestó, recordamos, 144 años de la invasión chilena Antofagasta, que arrastró a nuestro país a un conflicto bélico entre pueblos hermanos en el que se perdieron miles de vidas. Honor y gloria a nuestras heroínas y héroes que defendieron el litoral boliviano con valor y patriotismo. Tras la reunión entre la Comisión de Constitución y el Tribunal Electoral, el diputado del MAS Juan José Jauregui informó que hasta marzo se tendrá aprobado el reglamento y la convocatoria para las elecciones judiciales previstas para finales de año. Hasta julio con la remisión de las listas al tribunal. Entonces la reunión que hemos tenido es para poder contrastar contenidos de la ley 025 y de la ley 929. Servicios de Impuestos Nacionales habilitará la plataforma digital a disposición de los contribuyentes a partir del 20 de febrero. Los trámites ahora se realizarán desde cualquier lugar las 24 horas. Velando siempre y facilitando siempre al contribuyente, es decir, el contribuyente normalmente no tiene tiempo para llegar a las instalaciones de impuestos para hacer algún tipo de trámite. Y justamente el día lunes 20 va a comenzar nuevos servicios para impuestos nacionales que va a otorgar al contribuyente. Por ejemplo, una persona natural o una persona jurídica solicita su número de NIT. Este martes se oficializó el lanzamiento del Salón del Cacao y Chocolate Bolivia 2023, cuyo objetivo es dar a conocer el potencial del sector productivo de cacao boliviano. Nosotros presentamos una alternativa a los amantes del chocolate, pero es una alternativa sana. Tenemos nuestra presentación 70% cacao y 30% azúcar. Es un chocolate orgánico que no tiene ningún conservante, solamente en su composición es cacao y azúcar. ASFI evaluó casas de cambio y verificó que normalidad en el sistema de cambio, la cotización del dólar en la compra y venta son normales. Suman tres las empresas que liquidaron sus exportaciones en el marco de la medida lanzada por el BCB para fortalecer al sector exportador privado. Por un total de 4,4 millones de dólares en el marco del contrato suscrito por el Banco Central de Bolivia y el Banco Unión para incentivar al sector exportador. Les permite acceder a un tipo de cambio competitivo y estable de 6,95 bolivianos. El contrato entre ambas instituciones, suscrito el pasado 8 de febrero del año en curso, permite también a los exportadores privados realizar en una sola entidad financiera todas sus liquidaciones. En Santa Cruz, Andrea Forfori fue enviada al penal de Palma Sola por 60 días. En el caso denominado CUERE, se investigan delitos relacionados a hechos de corrupción. Señorita Andrea Forfori, vamos a ver, vamos a ingresar. Ya se presentó imputación, el Ministerio Público está solicitando la detención preventiva. Vamos a ver. La policía en Santa Cruz fue agredida por un grupo de comunarios en las zonas de las Londras. Los uniformados realizaban una inspección en una propiedad donde anteriormente se robó maquinarias y se encontró personas con arma de fuego. Y es ahí donde se suscita esta situación de un enfrentamiento con unos comunarios que dicen ser del lugar. Y para evitar mayores conflictos es que el contingente policial decide retornar a la ciudad de Santa Cruz y lo hace por el camino vecinal que es Colonia Piraí. Chóferes afiliados iniciarán movilizaciones desde hoy miércoles. Aseguran que son discriminados y que no fueron incluidos por la alcaldía en el plan de reordenamiento vehicular. El 50 más 1% de transporte dentro del municipio de La Paz, que evidentemente viene de la ciudad del Alto. Pero esto ya venimos trabajando más de 35 años, entonces no nos pueden tratar de esa manera. ¡Gracias!